mira mira qué bonito el serrayo toda la mierda que contamina y respiramos y cáncer mira qué bonito mira el serrayo toda la mierda que respiramos mirar mirar qué bonito pues todo eso la energía libre se inventó en 1900 con nikola tesla y todos los combustibles fósiles son innecesarios hay miles de patentes pues mirar toda la mierda y el cáncer que respiramos por la planta del serrayo mirar qué mierda